Manuel, quiero darte la bienvenida al programa del día de hoy. Es interesante lo que tú quieres exponer, porque se ha tenido siempre la visión de que Lucho y Pacho son lo más grande, y bueno, eso es una verdad de apuño, ¿cierto? Pero también tú tienes la idea, y nosotros la compartimos, de mostrarle a la gente que la música de la costa va muchísimo más allá de la música de Lucho y Pacho, y qué mejor esta oportunidad con un conocedor y un gran expositor como lo eres tú, de mostrarle a la gente el por qué la música de la costa va mucho más allá de Lucho y Pacho. Y como el día de hoy, pues, tomamos como punto de partida el año de 1920, yo te quería preguntar algo, ¿qué, digamos, en qué año, a partir de qué año se empiezan a fundar las primeras escuelas en la costa atlántica? Y si esa enseñanza se basaba fundamentalmente en música culta o esas academias de música te ayudaban a meterte y compenetrarte dentro dentro de la música costeña, o era algo que, digamos, iba nada más encaminado por los lados de la música culta. Adelante, Manuel. Gracias, muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan, gracias a Leslie, a Isidoro por la invitación. Quiero compartir con ustedes, pues, un ejercicio pedagógico ilustrado a que lo he titulado La Música Tropical Bailable Colombiana Más Allá de Lucho y de Pacho. Esto lo hago porque todos sabemos que en la mayoría de los casos, cuando se habla en Colombia de música tropical, se suele mencionar solamente a Lucho Bermúdez y a Pacho Galán, pues todos sabemos que fueron prácticamente los dos grandes pilares de este movimiento de música tropical. Sin embargo, la idea es mostrar otras facetas de otros cultores que tal vez no han tenido como esa relevancia, ¿no? Este conocimiento del país. En primer lugar, quiero precisar eso, ¿no? Ahora, con relación a esta pregunta, pues, todos sabemos que a principios del siglo XX, las músicas populares no eran objetos de estudios académicos, ¿no? Sino, pues, sabemos que había escuelas, ¿no? Pero tipo conservatorio, ¿no? Y teníamos influencia europea, centroeuropea. Entonces, las músicas que vamos a abordar hoy son músicas populares tradicionales, distintas a las músicas llamadas académicas o músicas sinfónicas, en fin, que era lo que se cultivaba a principios del siglo XX. Este ejercicio que yo voy a compartir va a comenzar desde justamente del principio del siglo XX, como ya lo vamos a ver. Pero, repito, me voy a enfocar más en músicas populares, o sea, músicas urbanas, bailables, tropicales. Manuel, disculpame. O sea que, digamos, la atención, la enseñanza académicamente, la música popular no entraba dentro de la enseñanza académica. Eso siempre ha sido, siempre. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié en el conservatorio, yo recuerdo que yo tocaba flauta dulce, una pieza, una melodía laguareña, por decir, y recuerdo un profesor guajito. Lo que hubo fue influencia europea, sobre todo italiana. Los italianos fueron quienes trajeron, pues, todas esas escuelas, ¿no? Y de otras procedencias, pero sobre todo de Europa, ¿no? Entonces, como les digo, aquí lo que hubo fue, pues, formación, lo que llamaban músicas centroeuropeas. Pero las músicas que vamos a estudiar hoy, que vamos a abordar, lo que es el porro, la cumbia, la gaita, el merecumbé, todo eso no era objeto de estudio académico, sino es más popular, más callejero. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces, mire, el título de esta charla, yo lo he titulado, pues, valga la redundancia, Cultores de la música tropical bailable colombiana. Más allá de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. ¿Por qué hago esto? Porque todos sabemos que se ha polarizado en Colombia cuando se habla de, 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 en cualquier reunión donde ustedes escuchen música tropical, cualquier persona, lo primero que hace es mencionar a Lucho Bermúdez y a Pacho Galán. Debo precisar, como dicen en los festivales, que están fuera de concurso, porque evidentemente fueron, tal vez, los más grandes escultores, exponentes de esta música llamada tropical. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es mostrar otras facetas de otros grandes escultores que tal vez no han tenido esa, esa relevancia. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una retrospectiva histórica sintetizada. Va a ser la primera parte. Confiamos que podamos hacer una segunda. Bien, entonces, como les dije, pues, un ejercicio pedagógico. Vamos a hacer un conversatorio y una exposición acerca de, pues, abordar lo que es el legado artístico de las agrupaciones, directores, compositores, músicos, cantantes de la llamada música tropical bailable en Colombia desde comienzo del siglo XX hasta la actualidad. Tengo como referente consultas bibliográficas, entrevistas personales y virtuales, fotografías, videos, revisión discográfica, vivencia propia, porque, pues, yo soy músico, emisión de 218 programas radiales en la emisora Ciudad Salsera y consultas en la web. Bueno, entonces, voy a empezar con una contextualización. Bueno, si vamos a hablar de música tropical, pues, vamos a aproximarnos. Entonces, este término es un término genérico que se refiere a músicas tradicionales, o sea, músicas de tradición oral y músicas populares urbanas, ¿no? Hibridaciones, bueno, urbanas y rurales, como les acabo de decir, que se cultivan en la región del Gran Caribe, países latinoamericanos y, bueno, en toda Colombia. No quiere decir que lo que vamos a ver, música tropical, sea del Caribe colombiano. No, porque este es un patrimonio de todo el país. Van a ver que esto se dio en Bogotá, en Cali, Medellín, en todas las ciudades del país. Lo que se conoce como el complejo de tropical bailable, esa palabra complejo es como cubana, incluye géneros, ¿no? No vamos a hablar de ritmos, porque en música popular la gente habla de ritmos, pero ritmo es un elemento constitutivo de la música. Entonces, vamos a hablar de géneros, formas y estilos musicales. Bueno, como se habla académicamente. Entonces, vamos a hablar de cumbia, porro, fandango, gaita, merecumbé, bueno, tumbazón, patacumbia, todo esto son denominaciones, ¿no? Formas musicales. Las músicas tienen formas. Manuel, perdona, en este momento te voy a hacer una pequeña definición de lo que la gente considera música. Música es la capacidad de enviar emociones y sentimientos mediante la melodía, la armonía, el ritmo y la métrica. ¿Nos podrías, por favor, en ese contexto, porque me encantó lo que lo que dijiste del ritmo y que la gente desconfunde ritmo, qué es la melodía, qué es la métrica, qué es el ritmo, qué es la música. Bueno, bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Esto en música se llama apreciación musical. Bueno, entonces me voy a salir un poquito, voy a traer una guitarra, un segundito. Por supuesto, Andrés, por supuesto, por supuesto que apreciamos, aclaramos. En este punto todos, todos tenemos la posibilidad de participar. Basta que nos levante la manito y con gusto escuchamos al maestro Manuel erudito en todos estos asuntos. Ok, bueno, no lo tenía previsto acá, pero yo supondría que todos saben de algo de música. Pero bueno, buena la pregunta porque no me voy a demorar mucho, pero voy a tratar de ser muy sucinto, muy resumido. La música tiene tres elementos constitutivos. Lo primero que pudo haber aparecido en la música fue el ritmo. Entendido el ritmo, la definición más aceptada del ritmo la dio un francés que fue el maestro Van Van Dandie, que él dijo que la música es, o Platón, movimiento ordenado en el tiempo y en el espacio. Todo lo que hacemos es música, es ritmo, todo, todo, todo. Si yo canto, hago ritmo melódico. Si yo toco una guitarra, hago ritmo armónico. Si yo toco un tambor, hago ritmo percusivo. Entonces todo lo que hacemos en música es ritmo, orden y proporción en el tiempo y en el espacio. Esa es la definición de ritmo en música. Bueno, entonces todo lo que se haga en música es rítmico, todo, todo, todo. Hay ritmo regular, ritmo irregular, pero no quiero ahondar eso porque estoy dando como unas ideas básicas. El segundo elemento que apareció en la música fue la melodía. Tenemos que tener eso bien claro. Entonces la melodía surge de las aves, del aire, etc. La melodía es tal vez el elemento más primordial para los europeos, para occidentes, porque nosotros somos muy melódicos. Por ejemplo, Leslie, dígame una pieza, el título de una obra o de una canción, cualquiera, que sepamos todo. Lamento Borincano, sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Eso que estás cantando, esa es la melodía. La melodía puede ser vocales o instrumentales. Loco de contento con su cargamento para la ciudad. Bueno, esta es la melodía. La melodía se entiende como una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Alturas en música son los sonidos altos, medios, graves. Bueno, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que es melodía. Entonces ya sabemos que es melodía. El tercer elemento que apareció ya en el 1.16 fue la armonía. Entonces cuando yo estoy cantando, aquí por ejemplo eso está en el modo menor. Yo hago un acorde. Y entonces hago, por ejemplo, canto. Aquí hice una progresión de la menor, sol 7, fa mayor y mi. Entonces la armonía en música es el arte de combinar acordes. Estos son los acordes, mírenlos acá. Esto es la menor, esto es sol, etc. En la música popular eso lo vamos a ver en el piano, en la guitarra, en el bajo, etc. Bueno, entonces creo que ya vi como respuesta a esa contextualización de esa pregunta. Quedó claro que es ritmo, melodía y armonía. ¿Sí? Entonces el ritmo es un elemento constitutivo de la música. Entonces lo que estamos hablando son géneros o formas musicales. Las músicas tienen formas, ¿sí? Así como cuando yo digo, la forma de mi computador es cuadrada o rectangular, ¿sí? Entonces en la música hablamos de géneros, formas o estilos musicales. Entonces cuando hablemos de porro, de cumbia, cada una de esas formas tiene una característica que los identifica. ¿Ven? ¿Cómo? Pues sus estructuras rítmicas, melódicas, armónicas, las temáticas, las velocidades, en fin. Hay muchos elementos que determinan una forma musical. Pero no me quiero detener porque esto es muy largo. Vamos a hablar del concepto de orquesta tropical. Sabemos que orquesta, cuando hablan de orquesta estamos hablando de un formato. Entonces en la música existen agrupaciones. O sea, ¿cómo están conformadas las agrupaciones? ¿Por quiénes? Pues por músicos, sobre todo músicos instrumentistas, ejecutantes, cantantes, ¿no? No confundamos músicos con cantantes, coristas, bailarines, etcétera. Generalmente bajo la orientación de un director, un conductor que interpretan obras o piezas musicales. Estamos claros que es un concepto de una orquesta tropical. Bueno, ahora vamos a ver cómo están constituidas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, miren, vamos a hablar de los formatos. Entonces esto de Big Bang a veces se confunde en música. Porque la palabra Big en inglés quiere decir grande. Y entonces mucha gente confunde que Pacho Galán tenía una Big Bang. No, ni Lucho del Mudo estuvieron una Big Bang. No, formato, una orquesta tipo Jazz Band. Pero cuando yo les muestre la foto de la orquesta de Duke Ellington o de Artie Show o de Blaine Miller, esas sí eran Big Bang, ¿sí? Porque tenían cuatro trombones, cinco trompetas, seis saxofones, toda la sección rítmica, etcétera. Esas sí son Big Bang. Pero si ustedes ven una foto de la orquesta de Lucho de Mudes, van a encontrar que solamente tenía un solo trombón, tres trompetas o dos, cuatro o tres saxofones. Entonces era un poco más reducida, ¿ves? Bueno, entonces, miren, estos son los formatos instrumentales que conocemos en esa música tropical que vamos a hablar. Banda, murga, orquestas, combos, grupos, estetos, quintetos, etcétera. Esos son formatos instrumentales. Bueno, entonces, Isidoro, pues voy respondiendo un poco con relación a la pregunta que estábamos hablando. A ver, Manuel, a mí me gustaría que nos dieras una idea, aunque fuera una idea liviana, pero digamos cuál es la diferencia entre un conjunto, una orquesta, una murga, ¿sí me entiendes? Los diferentes tipos de formatos que se pueden presentar dentro de la música. Al menos que nos dieras una idea, ¿sí? ¿Por qué a un grupo se le llama combo, a otro conjunto, a otro ensamble? Danos, por favor, una idea, aunque sea por encimita, Manuel. Bueno, rápidamente. Entonces, son denominaciones, a todos le llamaron desde los griegos orquesta, ¿no? Pero bueno, entonces, cada agrupación, como está conformada, recibe un nombre de acuerdo con las características, de acuerdo con el número de integrantes, de acuerdo con el, o sea, como está conformada instrumentalmente. Por ejemplo, ustedes han escuchado la sonora matancera. Entonces, ¿quién inventó eso? Sonora, pues tiene de son, son, sonido, todo eso. Entonces, alguien se inventó el nombre, ¿sí? Para identificar a una agrupación que se caracterizaba por tener trompetas. Dos trompetas o tres trompetas, las sonoras con señas. Entonces, ellos no tienen violines, no tienen trombón, ¿ves? Entonces, alguien les va a decir, ah, ese formato instrumental es una sonora, ¿ves? Entonces, ¿qué es un combo? Por ejemplo, como el gran combo que se redujo. Porque hubo crisis. Entonces, en vez de utilizar cuatro trompetas, se utilizaron dos trompetas. En vez de utilizar cuatro trombones, uno solo. Y en vez de utilizar cuatro saxofones, dos, alto y tenor. Entonces, quedó un combo, o sea, un combi que los gringos dicen algo reducido. Bueno, entonces, así. Por ejemplo, un sexteto será de seis. Quinteto será de cinco. Cuarteto de cuatro, ¿no? Sesteto, como los blancos, etcétera. Big band es una banda grande. Pero una jazz band es un formato instrumental que tiene como elementos, instrumentos de este estilo de jazz que vamos a ver más adelante. Banda, pues sabemos las bandas marciales. Hay de todo tipo de agrupaciones, ¿no? Pero bueno, voy a seguir porque no hemos empezado todavía. Pero bueno, voy rapidito. Entonces, les decía que las influencias de la música tropical nos llegaron de Europa, sobre todo, ¿no? A eso en música se le llama la organología. O sea, el estudio de los instrumentos musicales. Entonces, miren lo que nos llegó de Europa. Porque nosotros somos occidentales, ¿no? Danzas, esos son géneros, contradanzas, valses, marchas, polcas, pasodobles, jotís, maturcas, minués, tartuelas. Bueno, la llamada música clásica o música sinfónica o académica, etcétera. Eso nos llegó. Nos llegó porque nosotros somos occidentales por españoles, italianos, franceses, ingleses, etcétera. Entonces, lo que se escuchaba en Colombia a principios del siglo XX, pues era más la música andina colombiana, ¿sí? Manuel, si me permites una interpelación, tú no podrías explicar ahí por qué en ese momento histórico a la música colombiana solamente era asociada con el pasillo, con el paso doble y con las cosas que se hacían en nuestros hermanos andinos y por qué se excluía ese tema, lo que se hacía en el Caribe. Bueno, muy buena pregunta. Recordemos que la primera grabación que hubo de un colombiano fue el dueto Pelón y Marín. Ellos grabaron en México. Esas grabaciones existen, yo las tengo y están disponibles, ¿no? Entonces, en ese momento, en 1907, ellos grabaron géneros y estilos de la llamada música andina colombiana. ¿Cuáles eran? Pues, torbellinos, pasillos, bambucos, guabinas, toda esa música. Pero también ellos grabaron música de género norteamericano, como Fox, ¿sí? Marchas, polcas, todo eso. Que también luego se acriollaron, si me permiten el término, ¿sí? O sea, se volvieron criollas, ¿entiendes? Entonces, como este ha sido un país centralista y desde Bogotá pasaba, o sea, lo que decía Bogotá, pues, era lo que mandaba y no conocían lo que pasaba en el Caribe colombiano, en el Chocó, en el Amazonas, en San Andrés. Entonces, decían que la música representativa, la música nacional, era la llamada música andina colombiana. Pero eso fue un error, porque ya sabemos que eso no es así. Y fueron las primeras grabaciones y ya a raíz de eso le empezaron a... Todavía hay personas que a esto le llaman música colombiana. Entonces, están excluyendo a un guajiro, a un cucuteño, yo que sé, a un caleño, ¿cierto? Porque si yo soy san andresano, pues yo soy colombiano. Entonces, pero bueno, eso hace parte de la historia. En fin, pero ya eso se ha revaluado, ¿no? Entonces, las músicas, se hablan de músicas regionales colombianas. Con la constitución, pues ya se reconoció toda esa diversidad cultural que tenemos. Bueno, voy a seguir. Miren, más o menos esto nos da una idea de cómo era la sociedad colombiana de principios del siglo XX, Isidoro y compañeros. Entonces, lo que se escuchaba era más música llamada centroeuropea, ¿no? Que llamamos hoy clásica. Pues ya los mencioné, los géneros. Miren el tipo de baile, ¿no? Las reuniones sociales eran muy elegantes, pero se bailaba mucho valses y música traída de Norteamérica. Todavía no se hablaba ahí de Menecumbé, ni de Cumbia, ni de Porro. Manuel, Manuel, discúlpame. ¿Quiénes fueron, digamos, los atrevidos, por llamarlo de alguna manera, que empezaron a tener inquietudes y transmitirle eso a la capital de la república? Porque como la capital era la que mandaba, ¿cierto? Entonces, había que decirle a la capital, mire, aquí estamos nosotros los costeños. Entonces, ¿quiénes fueron, digamos, las personas que llevaron la música de la costa a Bogotá para que Bogotá la asimilara? Ah, ok. Pero eso lo vemos más adelante, ¿no? Todavía estamos a comienzos del siglo XX. Me estoy adelantando, perdón. Sí. O sea, ya ahorita voy a empezar. Esto empieza más o menos en los 20 y 30. Ya voy a abordar esta parte. Esto que les estoy mostrando es un contexto de lo que ocurría a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, entonces, claro, Bogotá siempre fue muy europea. Siempre. Entonces, y como este es un país centralista, pues aquí pues lo que predominaba era la música de cuerdas y la música centroeuropea. No se hablaba de música afro, afroides, porque se consideraban diabólicas, de mala estirpe, etc. Bueno, pero eso es. Bueno, entonces miren acá cómo eran las reuniones sociales de la alta, pues lo que llamaban, sí, alta estirpe o, bueno, en fin. Entonces, miren, lo que bailaban en Medellín, en todo el país era la alta alcurnia que llamaban, ¿no? Bueno, entonces, miren, más o menos, aproximadamente nos llegaron hacia los años, la década de los años 20 y 30, llegaron modas foráneas. Siempre hemos tenido influencia extranjera, siempre. De Estados Unidos nos llegaron géneros, el Foxtrot, que todavía se interpreta como si fuese música andina colombiana, porque los primeros cultores, si ustedes revisan la discografía, grabaron esa música en Estados Unidos. One Step, Charleston, Ragtime y Swing. Bueno, nos llegó todo eso. El Swing llegó más, más, poco más, o sea, más adelante. O sea, Swing es la música bailable, ¿no? De Cuba nos llegaron ya, por los años sobre todo 30, zones. Nosotros en Colombia grabamos primeros que los cubanos. Entonces, zones, danzones, ¿sí? De la danza y boleros. Nos llegó de Cuba eso. De Argentina nos llegaron tangos, más adelante llegaron milongas. De México, pues, las rancheras, Iguapango. Y del Caribe, de República Dominicana, merengue, pero si baeño, no ese merengue que hay ahora, no. Entonces, esa influencia nos hizo un país plurietnico, multicultural, diverso, ¿no? Vario quinto. Entonces, tenemos que hablar necesariamente para entender la música del Caribe colombiano, tropical y colombiano, de esto que llaman jazz. Esa palabra tiene varias connotaciones, pero para ser muy resumido, entonces, ese es el resultado de una hibridación, una multiconfluencia multicultural, de procedencia europea, africana y sobre todo del Gran Caribe. Eso se ha revaluado. Mucha gente cree que él ya solamente es afro-norteamericano. No. También hubo, o sea, mucha interfluencia, ¿no? O sea, lo que llamaban cantos de ida y vuelta, préstamos, ¿no? Sobre todo de Cuba, de las islas mayores, menores. Sí, porque esa región de New Orleans, de ahí del sur de Estados Unidos, tenía mucho intercambio cultural con las islas mayores y menores del Gran Caribe. Entonces, al principio no se hablaba de jazz, sino se hablaban de esta forma, rock song, blues, ragtime, spiritual, no se hablaba del término jazz, ¿sí? Solo hasta el año 1917, hubo una grabación, pero paradójicamente fue por Blancos. Entonces, en febrero de este año, una agrupación que le llamaron la Original Vigiland Jazz Band, entonces, que estaba compuesta por músicos blancos, grabó en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, un disco basado en música afro-norteamericana, que tenía sus raíces en la población de New Orleans, en la orilla del río Mississippi, que lo sabemos, en el estado de Louisiana, donde una vez hubo un ciclón y devastó eso. Entonces, se popularizó el término jazz, ¿ok? Maestro. Así como la salsa, que la salsa no es un género, pero entonces, cuando sabemos que Pacheco y Masucci dijeron, mira, la gente no entiende qué es un guaguancó, qué es un somonturo, vamos a ponerle un nombre genérico, salsa. Entonces, en el jazz ocurrió lo mismo. Me decía algo. Maestro Manuel. Sí. Maestro Manuel, en este punto, me detengo un poquito en esta excelente disertación suya. Se dice que la esencia del jazz es el repentismo, donde una melodía o un tema no va a sonar igual, así que si yo me imagino que voy a escuchar algo de Jude Ellington, y esto no va a sonar igualito. Claro. Cuando yo leo un libro, cuando yo leo un libro, sé que todo libro va a empezar en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarme, y eso no se va a cambiar nunca. O el maestro Gonzalo nos podrá hacer anécdotas del cine o esto. ¿Cómo es posible ese repentismo del jazz, donde el jazz puede decir que ninguna pieza va a sonar igual? ¿Cómo podemos entender eso los profanos como nosotros? Bueno, mire, ninguna obra interpretada en la categoría popular tradicional nunca sonará igual. A ver, por ejemplo, si ustedes escuchan una orquesta sinfónica de Colombia, interpretando una obra de Mález, yo qué sé, la sinfonía de Mález, póngale, entonces ustedes ven que los músicos tocan concertado. Entonces, si esa orquesta tocó en el Auditorio León de Grey y toca mañana en la Tadeo Lozano, pues ustedes dirán, bueno, no hubo mucha diferencia, ¿no? Pero en música popular nunca hay una interpretación igual, ni en la música tradicional. Entonces, una de las características del jazz es la improvisación, el repentismo, o sea, la libertad, bueno, no estar pegado a una pauta, a una partichera, a una partitura.